¿Qué tal mis queridos B-Rawers? El vídeo de hoy pues quiero hacer un poquito de promoción navideña así que hoy hablaré de los packs de Navidad. ¿No estáis cansados siempre de que os pase lo mismo? Hola Kari, ¿cómo estás? Hola mi amor. Oye mira, voy a hacer la compra de los regalos de Navidad. ¿Qué quieres este año? Porque es que ya estoy hasta el papo de no saber qué comprarte. Pues cualquier cosa, si ya sabes que yo soy de buen conformar. No, 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 no. A mí no me vengas otra vez con esto, eh. Estoy ya hasta la mismísima. Vamos, de verdad, eh. Si no sabes lo que quieres, pues te lo compras tú. Esa última vez que te compro algo de sorpresa. Es que luego no te lo pones. Hombre, te he comprado varios cozocillos. Te he comprado una bata. No te pones nada. No te gusta nada lo que te compro. Mira, o vienes lo que quieres o no te lo compro. A ver, a tomar por saco. Chao. Estáis ahí dándole al run, 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 run. A ver qué le puedo comprar yo a esa persona. Pues porque llegan fiestas y entonces hay que hacer un regalito. ¿Y qué le regalo? ¿Qué le regalo? Pues aquí tenemos unas soluciones bien prácticas. Empezaré enseñándoos el pack de tres, que bueno, es bastante resultón. Vienen tres botellas, las escogéis vosotros y yo la decoro así para que quede bonita. Esto es un pack bastante sencillo que muchísima gente suele coger pues para lo que vienen siendo amigos invisibles, ya que es relativamente económico y quedas la mar de bien. Bien, si tenéis un presupuesto un poquito más elevado, os presento el pack de cuatro, que como podéis ver vienen dos y dos en este elegante pack, que además también tenéis la opción de seis. Lo que pasa es que para muestra, pues un botón ya basta. Y en lugar de tres, quiero decir, en lugar de venir dos y dos, vienen tres y tres. Y bueno, es igualito que este, pero con dos botellas más. La verdad es que van muy bien porque, bueno, es un regalo que la gente suele tener muy agradecido porque tienes variedad para escoger y la verdad es que en un regalo más vale que sea algo que vaya acorde con la persona y si no tienes mucha idea de lo que le va a esa persona, la variedad es lo mejor que le puedes regalar. Y aquí variedad tenemos mucha. Si la cosa ya va en serio y queréis hacer un regalo chulo chulo, tenéis lo que se llama el maletín 7-7. Siete cervezas para siete días. Es bueno, un enorme regalo que no sale tan caro y que además, como decía antes, podéis regalar una buena cantidad de variedad, que es lo que a la gente le gusta. Tener dónde escoger, ya que los regalos, pues muchas veces los hacemos pensando en esa persona, perdón, se me lava la trengua. Quería decir que los regalos los hacemos pensando en esa persona, pero muchas veces no tenemos mucha idea de qué es exactamente lo que le gusta porque seamos realistas. No todo el mundo tiene por qué entender de cerveza. Para eso estamos nosotros y para eso está este regalo, para eso está este pack de siete, para que tenga siete días para escoger qué estilo es el que más le gusta y luego ya él que se compre lo que quiera. Pero bueno, no solamente de cerveza se puede hacer un regalo. También tenemos unos pequeños packs que vienen siendo esto, que van de lujo para meter botellas de 75, que normalmente suelen ser botellas de vino o de vermouth o incluso de cava, que tenemos cabas muy buenos. También tenemos botellas de 75 de cerveza. Este pack no excluye a nadie, así que podéis regalar lo que queráis en una caja elegante y muy sencilla. De este pack también tenemos la versión de dos botellas, que va muy bien, pues por si queréis o podéis gastaros un poquito más y darle pues algo un poquito con más de cariño. Y si con todo lo que os he enseñado no tenéis bastante porque decís, ya bueno, es que me gustaría algo un poco, no sé, como más navideño, más decorado, pues no hay ningún problema porque también hacemos packs personalizados como por ejemplo este bonito pack de cuatro cervezas de la marca Duvel que además llevan una copa incorporada y os la envolvemos así de bonita para que os la llevéis a casa y bueno, sea un regalo un poquito más personal o más navideño si lo queréis, ya que cualquier regalo que hagáis, ya sea este o los que os he enseñado antes, va a ser muy personal porque lo vais a estar haciendo pensando en esa persona especial y en lugar de regalarle unos guantes y una bufanda que seguro que ya tiene un cajón lleno de esas cosas, esto seguro que lo agradece y se lo va a tomar como algo muy bueno, ya que sabrá que habéis estado pensando muy bien en ella o en él a la hora de comprar el regalo. Aunque todos sabemos que muchos de vosotros me dejáis a mí que escoja las botellas porque como he dicho antes, tengo más conocimientos y no todo el mundo tiene por qué saber de cerveza. Todos somos expertos en algo y yo en esto y sobre todo en saber qué es lo que quiere y necesita la gente. Así que por favor, si necesitáis un buen regalo, no dudéis en venir a Birra Birrae porque os vamos a asesorar y os vamos a montar el pack que más os convenga, que más os guste o que más necesitéis. Y que conste que estos regalos no los hacemos solamente para Navidad. Si tenéis algún cumpleaños, algún aniversario, algún santo o alguna de esas celebraciones en las que se suelen hacer regalos a las personas queridas, también podéis venir. No os quedéis solo con la Navidad. Nosotros podemos hacernos estos packs durante todo el año. Pero bueno, os los enseño ahora porque es la época en la que todo el mundo necesita hacer un regalo a un ser querido, pero no sabe demasiado bien qué es lo que quiere comprar. Porque es que seamos realistas. Es tan complicado a veces a la gente que más queremos regalarle algo que le sea realmente útil o que realmente le guste, que al final todo el mundo acaba loco. Y os aseguro que con estas opciones no acabaréis como una cabra y es más, quedaréis muy bien delante de cualquier persona a quien se lo regaléis. Porque como he dicho antes, sabrá que lo habéis hecho con mucho cariño, que os habéis estado ahí buscando lo que realmente le gusta. Y eso es la buena cerveza. Y de eso aquí tenemos muchísima. Pues ya está. Ya sé que normalmente suelo hacer vídeos informativos así en plan divulgativo, pero bueno, esto también es divulgación. Un poco publicitaria, pero es autopublicidad. Así que, en fin, espero que os haya gustado de ser así. Y si le dais a like, muchísimas gracias. En caso de que no os haya gustado porque, como dije en otro vídeo, no os gustan las navidades, pues ¿qué le vamos a hacer? No es culpa mía. Así que cerráis la ventana y todos tan amigos. Recordad seguirme para ver todos mis vídeos. Si me estáis siguiendo, estupendo. Y si no, pues oye, dadle al botoncito. Y este vídeo sí que es muy importante que me lo compartáis con todo el mundo, con vuestros amigos, con vuestras amigas, sobre todo con vuestros familiares más cercanos o con aquellos que os tengan que hacer un regalo. Porque quizá ellos vean ahí la posibilidad de haceros un regalo que a vosotros os guste de verdad, en lugar de los típicos calzoncillos, las bragas o los calcetines de cada año. Y así de paso, pues apoyáis un comercio local que de verdad, con la que está cayendo los comercios locales, lo necesitamos muchísimo. Necesitamos vuestro apoyo y vuestro cariño como consumidores, porque es que de verdad las grandes superficies, las grandes empresas ya nos están fastidiando bastante de por sí. Pues ahora estas navidades necesitamos que apoyéis mucho al comercio local. Así que, como reza el lema de Age Cloth, al cual estoy asociado y soy miembro, Fem Comers, Fem Barri. Así que, muchísimas gracias por compartirme. Sé que lo vais a hacer y sé que lo vais a hacer de cariño, porque además sé que queréis que os regalen alguno de los packs de que tengo yo por aquí, porque, seamos realistas, no queréis otra vez ropa para Navidad. Queréis algo bueno de verdad. Lo dicho, muchísimas gracias y felices fiestas.